Esto no es un cuento, esto es la pura realidad Lo que les voy a relatar es la historia de mi padre Orgulloso de su sangre sidalguense, tierra brava y de valientes de Omitlán Desde muy pequeño batalló allá en la cruz, la vida a un padre le negó Le tocó sufrir carencias, la pobreza no le concedió una escuela Más su inteligencia siempre se notó Sé que hay pocos que recuerdan que allá en la central de Abastos Tal vez algunas manzanas ofreció Y aunque fue dura su infancia, no fue gracias a la suerte El trabajo duro es el que lo forjó Jorge Ávila es un hombre y la pobreza superó Gracias a San Juditas que un día se volvió su protector En su lobo se pasea, roja es la camioneta Y en la sierra en una moto o en un racer dando el rol A todo momento viendo por sus hijos y su esposa Su familia es un motor Y la virgen a quien siempre le agradece por la vida que logró Y ahí le va especialmente para don Jorge Ávila Que parte de su hijo Edén Con mucho respeto y mucho amor Corridos reales de su compa Julio García Y su equipo activado Orgulloso estoy de presumirles la verdad Lo que mi viejo me inculcó Ser sencillo y darlo todo A pesar de que estén muy duras las cosas En las peores mi padre nunca se rajó Amigos verdaderos y sinceros Tiene cerca una eterna amistad Son sus hijos como él dice La familia es lo primero y lo es todo Nada vale más, esa es la realidad Su mujer mi linda madre siempre ha estado aquí a su lado A pesar de todo lo que les costó El ejemplo que mi viejo a la familia le ha inculcado Es la herencia más valiosa que heredó Jorge Ávila es un hombre y la pobreza superó Gracias a San Juditas que un día se volvió su protector En su lobo se pasea roja es la camioneta Y en la sierra en una moto o en un racer dado el rol A todo momento viendo por sus hijos y su esposa Su familia es un motor Y la virgen a quien siempre le agradece por la vida que lo... Y la virgen a quien siempre le agradece por la vida que lo... No your left que yo, no yo, no yo, no yo Gracias por ver el video.